¿Te gusta ver los videos de aplicación de uñas acrílicas y quisieras aprender a hacerlo desde tu propia casa, ya sea para iniciar un negocio o simplemente como hobby? Pues quédate porque en este video te voy a compartir todos los productos básicos necesarios para comenzar en este mundo de las uñas. Por si a lo mejor tú ya estás haciendo tu listita y quieres ir a surtirte, sepas que sí es realmente necesario comprar y que no. Bueno, vamos a comenzar y te los voy a ir mostrando cada uno de estos para que lo tomes en cuenta, pero algo que sí debes de considerar es que yo estoy en México y muchas veces las marcas en otros países les cambian el nombre a los productos, pero es lo mismo. Por eso es que pon atención al video, no le adelantes y acompáñame. Lo primero que voy a utilizar es un corta uñas. Es bien importante que tengas un corta uñas que sea de buena calidad porque sí, vas a necesitar cortarle las uñitas a tu clienta cuando ella las traiga largas. No puedes trabajar en una uña larga, ni para hacer uñas esculturales, ni para hacer uñas con tip, a menos de que tu clienta quiera que le hagas un baño de acrílico o un gel semi permanente sobre su uña natural. Sí, es otro tema. Ahorita vamos a hablar sobre las uñas acrílicas con tip, pero entonces para poder utilizar este sistema sí o sí necesitamos un corta uñas. Yo tengo este, el cual me sirve muchísimo. Hay de muchos diseños, hay de muchas formas también, pero en lo personal disfruto más tener corta uñas así como este que son más grandes porque de una corto muy rápido y tiene muy buen filo. Entonces nunca le voy a maltratar o astillar la uña a mi clienta. Entonces sí o sí es un esencial. Otra cosita también, otro producto que debemos de tener siempre es nuestro antiséptico que yo ya los vacié en estos, en estos botecitos para que mi mesa se vea como más cute, chicas. Así es que a mí me encanta demasiado que todo mi espacio se vea súper bonito, agradable a la vista, que me guste trabajar aquí, que me encanta estar aquí. Aparte de tener limpio todo ordenadito y todo como que combine. Entonces siempre vas a necesitar un antiséptico, el cual también lo puedes conseguir como sanitizante. Y este es nada más para rociarlo en tus manos, en las manos de tu clienta y también en una que otra herramienta como son las limas, el empujador de cutícula, tu corta uñas, etcétera, etcétera. Y este te va a ayudar para desinfectar. Algo que a mí me gusta demasiado pedirle a mi clienta que haga cuando llegue es pedirle que se lave las manos porque pues muchas veces no sabemos si venía manejando, si venía en, no sé, en otro coche o simplemente con el sudor, con el dinero, las monedas. Entonces siempre prefiero pedirle que se lave las manitas con un jabón neutro para estar empezando sobre algo limpio y luego ya después de aquí le rocío en sus manos mi sanitizante, ok, que es este por acá. Ya después de aquí voy a tomar, voy a tener este otro que es bien conocido como Synergy, pero es un líquido finalizador. Con este líquido nosotros nos vamos a apoyar para poder limpiar la superficie después de haber limpiado, para limpiar la uña natural después de haberla preparado antes de colocar los preparadores, valga la redundancia, para, no sé, limpiar el exceso de polvo después de haber limado la uña acrílica, incluso también te puede servir para limpiar uno que otro pincelito, cuando estás haciendo algún diseñito, etc. O sea, es muy versátil el uso y es un líquido, te digo, lo conocen muchos como Synergy, pero pues también es un líquido finalizador o Duo Solution, etc. Y vamos a necesitar gasitas, las gasitas, pues hay de muchos colores, muchas formas, también figuras, pero de lo único que sí te recomiendo y no va a ser tan fácil que encuentres, es unas gasitas que no dejen pelusa. Saben que yo últimamente de todas las gasitas que he venido probando, prefiero las que parecen como tipo pellón, porque es así de plano, no dejan nada de pelusa y es bien importante, sobre todo cuando vas a estar esmaltando para evitar que quede por ahí alguna pelusita en la superficie y que luego se te contaminen tus productos. Vamos a necesitar también un bledo, ¿ok? Un bledo que esté súper suavecito para poder sacudir el polvo, tanto de tus manos, de tus deditos, también de las manos, obviamente de tu cliente donde estás trabajando, o también puedes utilizar un cepillito de nylon, también hay de varios tamaños, entonces tú ahí busca el que mejor se te acomode. Yo a lo personal prefiero los bledos porque son muy suavecitos y me gusta como compartir esa experiencia con la clienta, de que todo sea mi espacio, todo sea rico, todo sea buenos recuerdos, ¿no? Que olía rico, que se veía súper limpio, que se veía bonito y que aparte se relajen ellas también, porque el proceso de aplicar uñas en ningún momento debe de causar molestia o dolor. Puedes utilizar también un empujador de cutícula, hay empujadores de metal, hay otros que son de plástico como tipo de acrílico, que son desechables, que yo te recomiendo para no estar contaminando tampoco lo que puedes hacer con los que son tipo de acrílico o plástico, destínalos para una clienta en específico, sobre todo pues cuando ya son como constantes en estar acudiendo contigo, y si no, pues en lugar de tirarlo, mejor regaláselo y dile que con ese se puede estar limpiando la zona de cutícula. Y hay palitos también de naranjo que tienen la forma muy parecida a este empujador que te estoy mostrando ahorita en pantalla, pero hay muchas también formas, lo padre ahorita de todo este mundo de las uñas en cuanto a productos, es que puedes encontrar una gran variedad y que ya ahora sí que te vas a dar el lujo de buscar el color que quieras, la forma, diseño, marca, porque pues hay muchísimas, entonces sí, ahí échate un clavadito para que veas todo lo que te puedes encontrar, que nunca vas a terminar. Y después de este vamos a necesitar un corta tip porque te decía que pues estos productos que te estoy mostrando son específicamente para hacer uñas acrílicas con tip. Voy a utilizar un corta tip, el cual mirad, cuando yo presiono esta parte de abajo como pinza, se eleva la cuchillita, esa cuchillita siempre va a ver hacia ti, ¿ok? Y la parte libre va a quedar viendo hacia el dedo de tu clienta, asegúrate que tengan muy buen filo para que no vayas a lastimar o agrietar el tip y corte de una. Lógicamente vamos a utilizar los tips también, hay de muchas formas, los hay de este coffee encuadrado estileto y también los hay naturales y cristalinos o transparentes. ¿Cuáles te recomiendo que tengas de los dos? Porque en lo personal yo prefiero más utilizar los naturales, que son como los beigecitos, cuando voy a hacer una aplicación full cover, ¿qué quiere decir? Que cuando es de puro acrílico en un tono sólido. Y los transparentes me gustan mucho utilizarlos cuando voy a hacer una aplicación de glitter o de algún encapsulado y que quiero que resalte esa transparencia o esa decoración muy bonito. Los tips, ¿qué es lo que tienen estos? Pues ya tú te digo, tú vas a buscar de acuerdo al tipo de punta que tú quieras. Yo ahorita estoy llamando estos que son totalmente rectos. Cuando yo empecé en esto de las uñas, los tips eran curveados hacia abajo y en lo personal, ustedes que me siguen desde mis primeros videos se acordarán que yo les mencionaba que me chocaba utilizarlos. Entonces yo siempre pretendía hacer las uñas cortitas, ya sea para mí o para alguna clienta, porque le limaba por la parte de abajo para que quedara lo más recto posible, pero aún así la uña no se veía estéticamente tan linda como lucen ahora cuando utilizo estos. Entonces, estos no tienen tanta curvatura C, me gusta porque están largos, puedo darle la forma que yo quiera. Son coffin, pero pues cuando yo los corto se ve como tipo un cuadrado de salón, o sea, se ve muy lindo. Y puedo hacer uñas almendra, uñas tileto, o sea, entonces eso me encanta. Aquí los tips, entre más grande sea la numeración, como uno, dos o tres, quiere decir que el tip es muy ancho, o sea, te va a quedar para deditos más gorditos, más grandecitos. En cambio, como este otro que te estoy enseñando, que es un número 10, es un número más grande, como un 11, 10, 9, 8, son tips pequeñitos, los cuales te pueden servir para las uñas del dedo meñique o bien uñas que estén muy chiquitas, muy exquisitas. Y pues obviamente vamos a utilizar la resina, que fue la que te mostré antes de enseñarte los tips, que es una resina especial para adherir los tips. No es andar usando que cola loca y que esas cosas, este, por favor. Utiliza mejor productos que sean específicamente hechos y pensados para aplicar solamente uñas acrílicas. Vamos a utilizar también un monómero súper importante, siempre léele, léele, por favor, a los ingredientes. Léemele que diga que tiene etilmetacrilato, o sea, las iniciales, EMA. Si tú ves que no trae ingredientes, no lo compres. Si tú ves que tiene metilmetacrilato, no lo compres, ¿ok? Hay un monómero en específico que igual probablemente después hagamos una prueba para enseñarte las diferencias entre monómeros que tienen MMA y que no tienen MMA. Tú dime en los comentarios si te interesaría ver ese video porque igual se generaría una controversia y quiero que valga la pena. Y este, ahí yo te puedo mostrar para que tú identifiques. Y asegúrate de eso, o sea, yo te estoy mostrando aquí productos, te estoy mostrando también de marcas Tutti Frutti que yo puedo tener en mi mesa de trabajo. No porque exactamente te recomiendo que tengas, tienes que tener esto en tu mesa de trabajo, sino que son productos que pues yo he probado y que me han llegado a gustar. Y este, y que a lo mejor aquí en México, porque te recuerdo, yo soy de México, no sé en otras partes del mundo cómo los puedas conseguir ni en dónde. En México hay una tienda que te voy a dejar etiquetada en la parte de los comentarios o dime si quieres que te comparta la tienda donde yo compro, no es mía, es una tienda en donde yo voy como cualquier humano y compro mis productos que súper recomendadas en envíos a México y a Estados Unidos. Y ahí puedes encontrar mil marcas de monómeros, de acrílicos y de todo. Y este, a lo que iba es que, pues aquí te estoy mostrando como que lo que tenía aquí en mi mesa. Y el monómero, hay también como que una duda que surge muchísimo, sobre todo cuando estamos en cursos presenciales o mis cursos en línea, de si tiene que ser todo de la misma marca. Y yo sé que muchas colegas me van a querer ahorcar después de esto, pero la verdad, pues no, no tiene que ser exactamente todo de la misma marca. Te voy a platicar por qué. Brevemente, yo hace años comencé con una marca, utilizaba una marca y me encasillé tanto que no compraba nada que no fuera de esa marca porque me metieron el chip de que solamente tenía que usar eso. A tal grado que el monómero a mí, de esa marca en específico, me daba dolor de cabeza, me provocaba vomitos también. Entonces, yo ya me empezaba a sentir mal. Obviamente, dije, ¿sabes qué? Ya no lo voy a utilizar, voy a cambiarlo, voy a buscar otra marca y me fui probando. Pues he probado no sé cuántas marcas, de veras. Yo creo que si acaso todas las que venden en México probablemente, muy probablemente, o estoy cerca, me han de faltar poquitas. Pero hasta que encontré con la marca que me encanta y que siempre la recomiendo. Bueno, entonces, pues no, no forzosamente tienes que utilizar todo. Claro, sí, cuando usas de la misma marca, el monómero con el acrílico, muchas veces te va a facilitar la aplicación porque están pensados como con los mismos ingredientes, o elaborados con los mismos ingredientes para que sean compatibles entre ellos. Y a lo mejor el monómero de, por ejemplo, una marca que utilizas, de las que te mostré ahorita, usas el mismo acrílico y te seca muy bien, se toma su tiempo, pero a lo mejor combinas ese monómero con otro acrílico y se va a secar más rápido, pero no quiere decir que la uña no va a durar. Entonces, pues ahí te dejo. Otra cosa también que yo les recomiendo mucho que compren siempre son los cover, por ahí te lo estuve enseñando. Acrílicos cover, acuérdate que no es lo mismo un acrílico nude a un acrílico cover, son diferentes. Acrílico cristal o clear transparente no te puede faltar porque tienes que encapsular sí o sí siempre un godete. De preferencia, a mí me gusta que tenga tapa porque siento que se evapora más lento y aparte me ayuda como que a contrarrestar el tema del aroma. Siempre hay que trabajar cerca de una ventana, no importa si hace frío, hay que abrir la ventana para que corra el aire en un espacio amplio donde pueda haber buena circulación y después de ahí, te digo, utilizar un godete que tenga tapita. Después de esto vamos a utilizar aquí el mero mero, el que con este, si nosotros no tenemos una muy buena herramienta, no vamos a poder hacer unas buenas uñas. Así tengas todo lo demás de la marca más fancy, lujosa que quieras del planeta, pero si no tienes un buen pincel, créeme, no vas a poder hacer mucho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Conseguir un pincel que sea lo más parecido, lo más llegado al 100% de Kolinsky, que es de pelito natural. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar esto también, pero pues lamentablemente es lo que nos funciona. Yo he probado pinceles sintéticos y a lo mejor sí puedes hacer un set, pero ya para utilizarlo, para estar trabajando, sí se empieza a pegar el acrílico por muy buena humedad que le mantengas, por más que lo estés limpiando en servitualla, entonces, pues sí, no se puede. Y ojalá que pronto puedan solucionar ese tema, pero pues por lo pronto puedes ir buscando, si tienes que sea 100% como de estos que a mí me encantan, de Exotic, pues adelante. Si no hay marcas que ya tienen un 80-20, 90-10, entonces por ahí ve buscando, para que encuentres el que más te guste. Hay de muchos presupuestos, también muchos colores, formas. Yo te recomiendo para ti, si eres principiante, cómprate un 6 o un 8, lo que después vamos a hablar también sobre los pinceles, porque pues varía, varía. No todos los 8 son 8, sino todos los 6 son 6. Ya después me entenderán a qué me refiero. Vamos a utilizar también un gel finish. Ahora, brevemente, ¿cuál es la diferencia entre un gel finish a un top coat? Ahorita ya todas las marcas, yo creo que para no estar como diferenciando y tener un producto, un finish para acrílico y un top para gel, ya muchas marcas están sacando su top, como por ejemplo este mega top, que es tanto para acrílico como para semipermanente, ¿ok? Hay otras que te dicen, es que aquí en mi marca, este es el top coat que va con semipermanente y este es el finish que va con el acrílico. La diferencia entre estos es que el gel finish es muy duro, es muy rígido, porque el acrílico cuando seca es muy rígido, entonces ocupa tener esa misma resistencia para que no se cuartee y no se empiece a descarpelar. Por el caso contrario, el top coat, que es el que se utiliza para el esmaltado semipermanente en uña natural, es flexible. O sea, sí endurece, pero es flexible, porque nuestra uña natural es flexible, no es rígida como piedra, entonces necesitamos que sea flexible para que si tú te das un golpecito en tu uña natural, no se te vaya a partir, ¿ok? Y pues las limas, obviamente. Limas, uy, de este yo te tengo un video, de hecho voy a tratar de dejártelo, el link en los comentarios, porque les hablé sobre cada lima, para qué sirven, cómo se usan, cómo identificar los granos. Entonces, básico, ¿qué debes de tener limas en tu mesa de trabajo? Una lima 240 para limar uña natural, o si puedes alcanzar una de 300, muchísimo mejor. Si hay en el mercado, yo tengo, entonces sí las puedes conseguir, no es tan fácil, no es en México, pero sí las puedes conseguir. No me vayas a limar la uña natural con lima 100, 150, que después me mandan mensajes, claro, es que yo nada más tengo una lima 100, ¿la puedo usar? No, sapezón, no, 240 o 220, nada más, ¿ok? Y 180 para limar el acrílico, ¿ok? Entonces, esas son las básicas, y pues obviamente también la esponji. De estas, fíjate, a mí me gusta mucho a esta que yo tengo, porque yo, en mi estudio, no es un estudio muy grande, o sea, es un espacio en donde me cabe mi mesa, y a lo mejor unos 4 o 5 muebles más, y ya, listo, no me caben muchas cosas. Entonces, por ende, trato de no tener tantas cosas en mi mesa de trabajo, y este tipo de limas me gusta mucho, porque yo las pego, ahí te enseñé en la cajita, de un lado pego un grano, del otro lado pego otro grano, y ya no tengo que tener el limerío, aquí en mi mesa de trabajo estorbándome. Entonces, ahí te dejo también este tip, por si lo quieres aplicar también, ¿no? Y, pues, vamos a necesitar servitualla. Chicas, aquí en lo que ustedes van viendo el video, en lo que yo les voy mostrando los productos, y se los voy narrando, vayan anotándole, porque luego me escriben, Caro, pásame la lista de todo lo que dijiste. Ahí ustedes, sáquense su libretita, hagan sus apuntes, que uno así, así le hacía también, para que no se les vaya a olvidar, sobre todo, si son como yo, que tienen esa memoria, este, súper pésima, a mí todo se me olvida, entonces, la verdad es que yo prefiero anotar todo. Servituallas, servituallas azules, pueden utilizar servituallas de cocina también, siempre y cuando sean de estas que las puedes exprimir, no de estas que son completamente de papel, porque si no, vas a terminar llenando como de boronitas tu pincel, y luego se lo vas a pasar al acrílico, y luego se te va a echar a perder el pincel, o vas a tener que estarlo limpiando cada rato, porque pues no sirve. Entonces, servituallas de cocina, si la puedes utilizar, siempre y cuando sean de estas que las puedes estirar, son como más resistentes, o que incluso te dicen que las puedes mojar, y también las puedes exprimir. Una lima, este, spongy, esa lima se utiliza para, hay chicas que la utilizan para limarla, preparar la uña natural, a mí hasta ahorita no me ha funcionado, entonces la única cuestión para la que la utilizo, es para pulir un poquito la superficie de la uña acrílica, después de haber limado. Cuando lo hago con lima manual, porque cuando lo hago con drill, la punta que yo tengo, que es de mi marca, no ocupa, me la deja preciosa de chola. Y por último, pues obviamente también te voy a recomendar, que tengas un brush cleaner, busca que no tengan acetona, que sean buenos, de buena calidad, hay muchos, y siempre sigue las instrucciones, nunca abuses de los productos, o sea, siempre léelo, a pesar de que tú veas un video, donde alguien te está diciendo, X cosa, tú lee las instrucciones de uso, y usalas tal cual, ¿ok? Ese brush cleaner, normalmente yo lo utilizo a lo mejor, una vez al mes, dos veces al mes, dependiendo, como yo haya notado, que quedó el pincel, o cuando quiero hacer como limpia de todo, pues si lo paso ahí tantito, por mis pinceles. Y ese siempre, después de utilizarlo, pues hay que dejarlo secar, acostadito encima de una servitualla, para que absorba el producto, y lo dejamos ahí toda la noche, ya hasta el día siguiente, que ya esté totalmente seca la cerda, ahora sí ya lo guardamos, ya sea que lo pongas paradito, o como tú quieras. Chicas, si hay un producto, que yo no les mencioné, como el drill, como las tijeras de manicura, como las formas esculturales, etcétera, es porque no es, ¿cómo les diré? O sea, no es para principiantes, o sea, ya después cuando tú ya conoces de este tema, y ya tienes un conocimiento, valga la redundancia, ya puedes empezar a explorar más mundos, ¿ok? Más temas. Ahorita por lo pronto, limita manual, chicas, ¿ok? Y este, pues estos son los productos, que se necesitan, básicos, para poder empezar, con la aplicación, de uñas acrílicas, en tip. Si quieres ver qué productos se utilizan, para otro sistema, déjamelo saber en los comentarios. Te digo, ve anotándole, si se te pasó, regresa el video, vuélvelo a ver, guárdalo en tus favoritos, dale like, para que se guarde en tu página, o compártelo. Tampoco olvides seguirme, en mis redes sociales, porque ya sabes, que les estoy compartiendo, un curso gratuito. Bye.